Hola, la Cinega. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué te pasa? Es ella, la señorita Soykira. No seas egoísta, la Cinega. Sí, ¿no puedes querer a todos los chicos para ti? ¡Un momento! Esa de allá es Sticky. Soy iba a tener que huirme. Hola, amigas. Esto de la transformación no funciona. Tienes razón, porque tu siguiente transformación será... Dijoné, no exageres. Soy no coqueteaba con Sticky. Díselo, Soy. No, Dijoné. Yo jamás trataría de quitarte a Sticky. Oye, Soy. Cuando te canses de salir con esos chiquillos, llámame. ¡Esto es el colmo! ¡Dijoné! Dijoné, no me interesa Sticky o ninguno de los otros. El que de verdad me interesa es ser Jay. ¿El chico ruso de intercambio? Sí. ¿No es todo un sueño? No lo sé. Le serviría una secadora y un cepillo. Viene hacia acá. ¡Soy di algo! ¿Por qué no dijiste nada? Porque no existen palabras que puedan describir lo que yo estoy sintiendo. A esta chica se le salió el corazón. No, ají me dioffan. No, ají me dioffan.